¡Atención! ¡Atención! ¡Código 3! Persecución de un 2-11, camioneta blanca se está sobre Alameda, son tres sospechosos asiáticos, se solicitan refuerzos, cuidado, están armados, están armados. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hancock! ¿Qué pasa? ¡Miren la televisión! ¿Quieres una galleta? Sal de mi vista Idiota ¿Qué? ¡Lo que escuchaste! ¡Idiota! ¡Idiota! Tan lejos como yo puedo ver desde este punto hay tres sospechosos ¡Mira! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilos Ahora Jango está dentro de la camioneta y parece que está negociando con los pistójeros ¡No, siéntale! ¡Va, vay, vay! ¡No, vay, vay! ¡No, vay! ¡No, vay! ¡No, vay! ¡No, vay! No me interesa lo que hayan hecho Es igual De sujetos en un auto, sin chicas, con música rev Yo no soy quien para juzgar Pero si no detienen el auto y se entregan sin hacer mucho ruido Por su madre les juro que tu cabeza va a acabar en el trasero de él La tuya va a acabar en el trasero de aquel Y tú te sacaste la lotería porque la tuya va a acabar en el mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, vay! ¡No, vay! La policía está detrás de ellos ¡La 123 se ha vuelto un caos! ¡No, vay! ¡No, vay, vay! ¡No, vay! ¡Konichiwa! ¡No somos japoneses! ¡No somos Irish! ¡Vamos Schwarbst! ¡Ahora sí me entienden ¿Eh? ¡Me entienden! ¡Me rompieron mis lentes! ¡Lo siento! ¡Vámonos míos! ¡Bájate ya! ¡Ah! ¿Quieren bajar? ¡Por qué! ¡Vámonos! ¡Nos voy a dejar ir al suelo! ¡Nos voy a dejar ir al suelo! ¿Qué tal? ¡Al suelo! El último acto de supuesto heroísmo de Hancock tuvo un costo bastante elevado en términos monetarios. Se calcula que los daños materiales superan los 9 millones de dólares, que de confirmarse representarían un nuevo récord para este personaje renuente a la publicidad, que como siempre no ha hecho ni...